Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentre. Bueno chicos, vamos a comenzar esta partida ya que un suscriptor me pidió que le subiera la cuenta de Free Fire. Vamos a cerrar la sesión chicos para que subamos su cuenta de este amigo. Vamos a iniciar y obviamente vamos a tapar su número. Vamos a ponerle... Entramos a la cuenta de este suscriptor chicos, vamos a iniciar el juego. Y aquí está chicos, este es de un suscriptor que se llama ArturoRG4. Ya sea que lo conozca o no, aquí está este brother. Vamos a subir su cuenta en clasificatoria chicos. Vamos a irnos a clasificatoria, no se despeguen que ya volvemos. Vamos a ver en dónde caemos, está en azul azul. Dos, tres personas, sí vienen tres personas cayendo. Aquí la mira. Aquí nos vamos a ir. Rápidamente vamos a tomar las cosas que podamos y a defendernos chicos porque estamos jugando en clasific... Puta madre wey. Estamos jugando en clasificatoria y nos van a reventar wey en toda la madre wey. No wey, quítate la verga. Aquí está. Uh, qué suerte wey. Ja, jódete. Ahí está brother, no tenías nada, solamente tenías pared club pero no tenías más nada. Uf, de la que me habías salvado wey. Vamos a curarnos. Ahí está bro, vámonos, vámonos, vámonos. Mochila nivel 3. Venga aquí hay más cosas. Vamos a tomar esta escopeta, esta, esta y esta. Muy bien. Nos estamos equipando a una gran aceladora. Ok, se oyen disparos de esta parte. Vamos a revisar qué onda, qué show, qué pedo. Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está por allá, está por allá. Vamos a visitarlo, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oigan, oigan. Está recargándole wey. Me lleva la chingada wey, se murió este wey. Pues nos vamos wey, a ver. Bueno, al menos te subí unos cuantos puntos. Venga, caímos aquí. Tenemos una mochila por dos. Y vamos a ver si conseguimos armas. Y algún chaleco, ¿no? Bien, 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 bien. Llevamos un Scar. Llevamos un Scar, vamos, 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 vamos. Vamos a ver si no hay gente por aquí cerca que haya caído. Metal Plata. ¿Este para qué sirve, chicos? Metal Plata, ¿para qué sirve? Reclama premios. Bueno, pero no sé de qué premios son los que van a reclamar con este Metal Plata, dice. Pensé que era una jeringuilla, wey, como el de Pucci Light, Pucci Mobile. Como una jeringuilla, pero digo, no manches, está muy gigante esa jeringuilla para que le entre toda. Wey, ya están los chingadazos. Qué mamada, wey. ¿Dónde está este wey? Ya lo vi. No mames, wey. Mucha gente, cabrón. Ya lo vi. Me la voy a rifar, chicos, eh. Me la voy a rifar. Brother, discúlpame si te bajo puntos, brother, eh. Discúlpame, brother. Pero yo soy así de bien aventado, cabrón. Por lo visto no está aquí este wey, eh. Buena. La que me va a ayudar el chaleco, wey. Mira, aquí hay más trofeos. Bien, entonces creo que no está, wey. Se fue. Pues sí, chicos, no está este wey. Ah, mira, aquí está un botiquín. Mira la cegadora. Que no lo veo este, brother, wey. Vamos a subir a pick, chicos. A ver qué pedo con este pick. Mira, aquí está un wey. Lo que les decía. Vamos a por él, vamos a por él. Mira, creo vi uno, eh. Creo vi uno por acá. No sé si me falló la vista, wey. Oh, que la madre, wey. Wey. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No mames, wey. Me apendeje, wey. Neta, wey. Fuck. Bueno. Ok. Vamos a matar plata. Oh, miren, aquí está este wey. Vamos a chingarnoslo. Vamos a ver si podemos chingarnoslo. Ahorita ya se fue. Ya me vio, 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 ya me vio. Ya me vio, ya me vio el wey. Aquí está. Ni modo, brother, discúlpame. Ok. Ah, ¿la cambio o no la cambio? ¿La cambio o no la cambio? No lo sé, wey. Vamos a dar francos, pues chingado. Ahí está. Ah, no, me... Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí al vi. Maldito arbusto. ¿Qué se cree, wey? ¿Qué se cree? No mames, ¿qué se cree, cabrón? Venga, vamos a curarnos una vez más. Creo que fueron bots, ¿no? ¿Fueron botsitos? ¿O sí me la rifé? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí me la rifé o fueron botsitos, eh? ¿Ahí viene un wey? ¿Sí, ahí viene? Tómala, wey. Hijo de la wey, se me escapó. Ahí viene otro. ¿Dónde vas, wey? Ah, no mames, wey. Es que no mames, no pude, wey. No pude, en serio. Vamos a regresarnos, ni pedo, wey. Ok, ya vamos subiendo. Otra plantación. Necesito arma, por favor. Necesito munición, arma, principalmente. Venga. Con esta, esta el armo. Con esta el armo. Vamos, vamos, vamos. Ah, ok, ok. Aquí viene un wey. Venga, papu. Por vos que no la cuento, eh. Por vos que me rebanaba totalmente este wey. Vamos a tomar más botiquines. Granada cegadora. Creo que ni las ocupo, sin más. No las ocupo, pero no sé para qué chingados las quiero. Ok, mero, mero. A la hora de combate. Mira, aquí están, wey. Aquí están, wey. Aquí están, wey. Aquí nos pueden chingar, eh. Fácilmente nos pueden chingar. Si nos atontamos, ahí viene un wey. Me voy a chingar. Me les dije. Que a estas alturas ya es para que nos estén jodiendo la vida estos weyes. Vamos a regresar. ¿Nos van a bajar? Sí, nos bajaron siete. Ok, chicos. Vamos a ir nuevamente a... Vamos a irnos a Club Tower. Vamos de una vez. Que hay que tener ya cuidado, como les había dicho en la anterior partida. Hay que tener ya cuidado porque, pues, a estas alturas, como les comento, ya es para que nos estemos preocupando en los puntos de clasificatoria, ¿no? Yo pienso que es para, más que nada, para los de oro, en adelante, ¿no? Hasta platino. Y, este... Pero igual no sabemos porque luego a veces nos llegan a topar gente que realmente está en emulador, como yo. O sea, en mi caso, yo juego en emulador. Pero, pues, no soy al 100% un pro. Ya me han visto como estoy manqueando feo. Eso que estoy ocupando en el emulador. Y hay otros que son más pros, que, la verdad, ocupan mejor su móvil, ¿no? Y aquí está un wey. Y ya me reventó la madre porque... A lo mejor la cojas primero y me va a dar la madre. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. No mames, wey. Vámonos a la chingada mejor. Y aquí tenemos esta arma. Bueno, nos puede servir esta arma. Aquí va a estar este wey, ¿eh? Tengamos cuidado porque aquí va a estar este wey. Ya voy de regreso. Voy subiendo. No quiero que me aparte a la madre. Wey, 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 wey. Wey, 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 wey. Bájate, bájate, bájate. Estás loco. Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Sí, se tiró. Me estás cagado. Aquí está. Buena, buena. Solo me falta este botiquín. Bueno, chaleco me va a ayudar también. Necesito botiquín, wey. Necesito botiquín. Venga, venga. Ay, ay, ay. Wey, wey, wey. Botequín, necesito botiquín. Diablos, me van a matar, wey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Wey, salte mejor de este lado y vete. Salte, salte, salte. Bueno, no mames, no mames, wey. Necesito botiquín, wey, 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 wey. No mames. Está disparándose, wey. Wey, lo bueno que llevo la, la, esta, la espada, eh. Vamos a arriesgarnos. Oh, wey, 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 wey. Hijo de la hueva. Wey, 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 vete, 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 vete. Wey, no mames, no tengo, 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 no tengo. No tengo este botiquín, wey. Uf, culado, vámonos, vámonos. Wey, ¿para dónde chingado me voy? Es que, sí, me van a matar, wey. Un disparo, sí, no lo va a aguantar este, wey, eh. Un disparo no lo aguanta. Necesito escapar, huir, alejarme de ahí. Ay, ya está un botiquín, wey. Bueno, ya tenemos un poquito más de supervivencia, ¿no? Uf, hasta me tranquilicé un poco. Pero aún así vamos a seguir buscando más botiquines porque nos voy a necesitar, wey. Cuidado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, otro botiquín. Wey, yo estoy seguro de que aquí está este, wey. Está esperando. No. No, pues no. Venga, mejor vámonos de aquí porque ya viene la zona. Y nos va a retejoder. Sí, estamos acá. No, puede ser. Lo que no me gusta, wey. Esta gente en nude, wey. No me gusta esta gente en nude. ¿Por qué? Ay, demonios, gente, no. Mira, y lo hubiera reportado, wey. Uah. Ahí está, subimos. Chicos, subimos. Ahora tres. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Ya que les subí la cuenta a este amigo Arturo RGA del clan TAMTOXIC23. Así que, chicos, espero que les haya gustado. Igual si quieren que les suba alguna cuenta, aunque sea un pinche nivel, no hay pedo. Se las subo nada más para que esté en video y sea recordada por ustedes, ¿no? Igual, chicos, espero que me sigan apoyando, igual como lo están haciendo ahora mismo. Sean, este, bienvenidos todos aquellos que se están suscribiendo al canal. Son nuevos o sean invitados por sus compañeros. Sean bienvenidos a este canal, ya que este espacio les va a dar la opción de que se diviertan, se entretengan y estén un rato más confortable, más en ambiente. Con estos tipos de juegos que nosotros estamos subiendo o que estamos trayendo al canal. Chicos, también recomiéndanme juegos para que así yo también pueda subir los juegos que a ustedes les interese o les sea de su interés. Yo me divertí muchísimo hoy dominguito, chicos. Y yo me voy, no sin antes decirle, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.